hola bienvenidos de nuevo al canal yo soy karen y vamos a estar limpiando toda la casa el fin de semana limpia toda profundidad y ahorita nada más toca que barrer y quitar el polvo de los muebles y aspirar los sillones ya que pues ahí comemos y vemos la tele mi niño en especial y pues siempre como que bonitas así que voy a estar aspirando todo limpiando la cocina limpiando todos los muebles para que la casa esté limpia para toda la semana ya que hoy es inicio de semana para mí hoy empezó el martes ya que mi niño no tuvo clases el lunes así que inicio de semana es martes para mí en esta semana así que vamos a limpiar toda esta casa para que se vea súper súper limpia y huela delicioso chau Gracias por ver el video. 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 Ya que aquí dormimos todos y también el perrito. Así que ya después de esto, eso es todo lo que teníamos que limpiar. Limpiamos sala, comedor, cocina y recamar. Así que eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal si les gustó el video para que se motiven a limpiar, decorar y un poquito de rutina diaria conmigo. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video.